¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Soy El Negro. Me encuentro esta vez dentro del Museo Franz Mayer. ¿Qué tiene de interesante este museo? Pues vean, pueden ver, es un museo plagado de arte. El museo está localizado en la Ciudad de México y es el museo más reconocido de México sobre decoración. Se inauguró en 1986 con la colección privada del empresario Franz Mayer de origen alemán. Cuenta con una colección que permite apreciar piezas de distintas procedencias, materiales y estilos que abarcan del siglo XVI hasta el siglo XIX. La colección está compuesta por piezas de platería, cerámica, mobiliario, textiles, pinturas, grabados y esculturas. El edificio que actualmente ocupa el museo es un lugar lleno de historia. Durante cuatro siglos funcionó como institución hospitalaria, destacando por ser el primer hospital de América de la Orden de San Juan de Dios. Este claustro, que por su belleza es uno de los más atractivos del museo, sirve de marco para exposiciones temporales y a través de este se accede a tres salas ambientadas de la época virreinal, un comedor, un gabinete y una capilla. Cuenta con una biblioteca, en donde además se muestran exposiciones de acervo bibliográfico. Resguarda más de 14.000 volúmenes, entre los que destacan libros antiguos, herrados, documentos históricos y 800 ediciones del ingenioso hidálogo Don Quijote de la Mancha. Este museo ofrece visitas guiadas, cursos, conferencias, conciertos, espectáculos, actividades especiales para sus afiliados. La colección está compuesta por elementos de platería, como les dije, cerámica, mobiliario, textiles, esculturas y pintura. Además, cuenta con unas piezas de hierro, marfil, vidrio, esmaltes y lacas. A través de las piezas es posible ver cómo el tiempo, la sociedad, han buscado embellecer los objetos de uso cotidiano y de esta manera las artes decorativas que entregan la decoración. Que nos hablan de los gustos, de otras épocas, de las modas, de los cambios de la ornamentación, de los procesos de manufactura y de los artesanos que intervinieron en su fabricación. Acompáñenme para que les muestre cómo es el interior del museo. Pueden ver desde qué entran, está plagado de arte. Esta es la sala del siglo XVI. Es el pebero que marca el florecimiento y el renacimiento. Fue una fase renovada de la cultura europea que inició a mediados del siglo XV. El movimiento renacentista produjo un vigoroso desarrollo de la literatura. El hombre volvió la mirada hacia las formas constructivas y ornamentales grecorromanas. Con la invención de la imprenta y el grabado, facilitó en este movimiento al dar a conocer obras de la antigüedad. Y nos muestra algunas obras. Por ejemplo, aquí está la Virgen. También podemos encontrar mesas de este lado. Prácticamente también hay libros. Como nos dice la imprenta, les facilitó mucho. Aquí hay lo que parece ser un tapete. No estoy seguro si es un tapete o es un mural. Podemos encontrar una gran cantidad de baúles hechos de madera, de coco chocolatero, ornamentadas con oro. Esta es la sala del siglo XVII. En el siglo XVII se desarrolló el estilo barroco como una ampliación de los principios formulados en la época del Renacimiento, recibiendo a un dinamismo exacerbado caracterizado por la profusión de adornos. El barroco tiende a las formas grandiosas y efectistas, convirtiendo muchas veces los elementos constructivos en puramente decorativos. En este siglo se difundieron los principios de la estructura económica y social de la época colonial. O sea que surgieron las haciendas como centros de producción agrícola. También la explotación de las minas. Generó una importantísima fuente de actividades, el auge económico. Y permitió invertir sus riquezas a criollos y mestizos que dominaban en la sociedad local, en la construcción de templos y conventos. Este estilo se adaptó a la sensibilidad popular de la Nueva España. Y los artistas y artesanos nativos lo imprimieron en un sello particular que puedan mirarse en un sinnúmero de obras esparciadas por toda la región. Como pueden ver, pues, también en esta sala podemos ver que hay biombos decorados. Me parece que es polio el que está trabajado. Mesas, sillas. Aca tenemos un mueble hecho totalmente de madera. Diferentes tipos de madera. Aca atrás de mi también hay otro. Como un tipo de armario. Podemos encontrar también sillas, mesas, taburetes. Y tiene música de fondo. Siempre hay música clásica, por lo que puedo notar. También nos dice que en la Nueva España, el barroco adquirió un carácter muy particular relacionado con las necesidades de poder de los criollos y el auge constructivo de catedrales, parroquias, conventos de monjas. En ellos destacó la abundancia de pinturas, esculturas, relieves, estos en los que se repiten las formas ondulantes y decorativas. Se echó la mano de la policromia y el uso de diversos materiales en piezas de pequeñas dimensiones y con una intención ornamental. Prácticamente convirtieron todos los acabados de las estructuras. Lo hicieron para ornamento en interiores de las casas. Esta es la sala del siglo XIX y en este siglo se caracteriza por la gran cantidad y corta duración de las escuelas de arte. Se inició con el neoclasicismo, pero pronto vino la reacción del romanticismo y posteriormente se desarrolló el impresionismo y el modernismo. En algunos países se desarrolló un estilo neogótico que no solo afectó a la arquitectura, sino también a la decoración de interiores e inmobiliario. Eso quiere decir que en el siglo XIX estas nuevas corrientes dieron un nuevo giro a todas las tendencias artísticas e igualmente como en el siglo XVIII todo comenzó a cambiar. Lo ocuparon no solo para lo que fue la arquitectura de los exteriores, sino también en los interiores. Como pueden ver también las formas de los muebles ya son diferentes, no son totalmente hechos de madera. Por acá podemos ver una vitrina a la cual ya le han incorporado también vidrio. Ya no es totalmente cerrada, se puede ver lo que contiene el interior. Lo que tiene también este siglo es que se ocuparon mucho los esmaltes. Y el esmalte es un material de origen mineral que al calentarse a altas temperaturas se funde y se adhiera de la superficie en que se encuentra formado sobre una capa de barniz vitrio. Esta técnica es muy antigua y se ha utilizado en gran parte con fines decorativos. Claro que no tiene alguna cosa de talavera en su casa o su vajilla que está hecho del mismo material. No de la misma manera, ya es un poco más industrializada, pero todos podemos contar con esa técnica en lo que es la vajilla de nuestras casas. Aquí nos muestran igual como estaba en la vitrina. En el interior cuenta con piezas decoradas. Detrás de mí podemos ver estas piezas de alfadería. Y nos dice que Mesopotamia fue la primera que ocupó esta técnica de esmaltado y después se introdujo en Europa a través de comercio con Egipto y Grecia. Posteriormente se desarrolló la técnica para esmaltar sobre metal y se hicieron verdaderas obras de arte aplicando esmalte de infinidad de colores en fundiciones de bronce o en objetos de collería realizados en oro, plata y cobre. En esta sala nos muestran una colección de sillas que abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XX que es un resultado de una rica muestra de estilos, técnicas y materiales. También comprende ejemplos provenientes de diversas latitudes de América, Asia y Europa muchos de los cuales fueron resultado de intensos intercambios comerciales trasoceánicos. Y es así como esta colección es una de las principales del mundo. Y como pueden ver, pues sí hay diversas sillas hechas de diversos materiales, de diversos estilos. Miren, están muy guau, ¿no? Tras sus viajes por Oriente, Marco Polo llevó a Europa el saber sobre la medición del tiempo de los pueblos asiáticos. Estos conocimientos se utilizaron en Occidente para desarrollar relojes de ruedas dentadas hacia el siglo XVI. Dicho mecanismo era muy parecido al que se usan los relojes actuales. En el siglo XVI también vio nacer relojes monumentales con figuras móviles y sonidos de campanas que se ubican principalmente en las torres de las iglesias. Y en el siglo XVII el holandés Christian Hogges incorporó el péndulo en el mecanismo del reloj haciéndolo más exacto, pues permitiría marcar las horas dividiendo el día en partes iguales. Aquí nos muestran los gabinetes. Podemos ver que hay brújulas también hechas, me parece que son de plata, oro. Y esta es una papelera con un reloj arriba, como se los comenté hace rato. La incorporación de este mecanismo es prácticamente similar a la que ocupamos nuestros relojes hoy en día. Bueno, nuestros relojes son de engranes, porque los relojes digitales prácticamente ya no ocupan nada de estos. Aquí nos muestran un estudio y nos dice que los estudios surgieron con el reflejo del espíritu de estudiar, catalogar, clasificar y almacenar. Y entre los más concretos se encuentran el de Sor Juan Inés de la Cruz y el de Carlos de Sigüenza y Góngora, que fueron hereditos de su época a quienes se sumaron médicos, científicos, religiosos y músicos. En esta sala podemos ver lo que es vidrio, cerámica y texiles, que dieron una pauta a la creación de objetos que han protagonizado colección y relatos. Su origen es milenario y se dio de forma paralela en las distintas civilizaciones. Sus materiales y técnicas se acuñaron de acuerdo con lo que cada sociedad tenía a la mano. Sus formas, ornamentos, derivados... En esta sala nos muestran el vidrio, cerámica y los textiles, que han dado una pauta a la creación de objetos que han protagonizado la colección y los relatos. Su origen es milenario y se dio de forma paralela en distintas civilizaciones. Sus materiales y técnicas se acuñaron de acuerdo con lo que cada sociedad tenía a la mano. Sus formas y ornamentos derivaron de las distintas prácticas y sistemas de pensamiento y panoramas estéticos. Sus materiales y técnicas se acuñaron de acuerdo con lo que cada sociedad se acuñaron de acuerdo con lo que cada sociedad se acuñaron de acuerdo con lo que cada sociedad se acuñaron. Y acá abajo dice barro, barro que quiere ser oro, porque es un barro que está pulido y barnizado, que prácticamente parece que está ornamentado con piezas de oro. Acá podemos ver estos jarrones también, son totalmente hechos de arcilla, arcilla con pintura, también están hechos con un barniz. Estas piezas pueden organizarse en dos grandes grupos en función de su utilidad, las que tenían fines litúrgicos y las de uso civil. Y gracias a algunos de los documentos que han conservado, se sabe que Franz Mayer estuvo en contacto con casas de subastas, galerías y anticuarios de Europa y Estados Unidos, y que se interesó en coleccionar objetos europeos, en especial de origen alemán y español, por mencionar algunos de los más abundantes. Aquí nos dice que estos son caprichos de la colección Platería Europea. El interés de Franz Mayer se encuentra materializado en la adquisición de estos extraordinarios ejemplares de orfebrería europea, que son una evidente muestra de destreza artística, y algunas constituyen las piezas más antiguas de la colección, como son las cruces que les mostré hace rato, las bandejas iguales que son de Alemania, que datan del siglo XV y XVI. Este grupo de piezas fue reunido para mostrar distintos trabajos de plata y oro, que se elaboraron para guarnecer, dignificar y embellecer las imágenes religiosas, a ciertas imágenes bidimensionales o tridimensionales en punta o escultura, se les añadieron marcos y teanas para enriquecerlas. O sea, se hace que aparte de que están hechas de plata, dijeron, pues no se ve tan bonito, hay que ponerle más adornos, porque nada más no brilla tanto como debería de brillar, ¿no? Así que dijeron, aparte de ponerle plata, o sea, hay una que otra piedra, pero es así como está esto, porque pues no les basta con la plata, sino que dijeron, pues hay que ponerle más cositas, ¿no? Sin su madre, hay que ponerle más cositas. Aquí igual nos muestran todos estos jarrones, como pueden ver aquí hay cocos ornamentados con plata, jarrones, vajilla, pueden ver que tienen cubiertos, teteras, donde colocan la crema. Hay tanto artículos religiosos como artículos domésticos, y como se los había comentado, pues estos artículos serán para las clases sociales muy adineradas, obvio, que pudieran pagar, pues por tener todo esto. Miren, aquí nos muestran todos estos platones, estos platos hechos totalmente de plata. Ya imaginen la cantidad de dinero que hay en gramos de plata en esta colección, chavos, chavas. Es una colección muy amplia. Acá también nos muestran, pues este pequeño, no es altar, pero pues sí tiene también piezas un poco religiosas, bueno, no un poco, sino religiosas. Ahí tenemos una cruz, acá arriba también hay otra cosa, los candelabros, candeleros, y esas imágenes que son, como les dije, bidimensionales, o tridimensionales, a las cuales, aparte de, de ya estar hechas y adornadas con plata, se les añadió, pues un marco más, para que se vieran todavía mejor de lo que se veía antes. Aquí nos muestran lo que es, igual un área de textiles, madera y textiles, como pueden ver, hay biombos, hay sillones, unos baúles hechos, de madera y cuero, no solo es textil, también ocupan el cuero, nos muestran este, gran reloj, que está padrísimo, la verdad, muchos cofres hechos, pues con madera de coco, también, diversos tipos de madera, acá nos muestran estos, y acá tenemos unos cofres, más pequeños, ok, son para guardar objetos, preciados de esa época, no, pues hasta aquí estoy, el recorrido chavos, no olviden suscribirse, dejar su comentario, compartir el video, recuerden si van a salir, ocupen sus cubrebocas, como le quieran decir, cubrebocas, bozal, tapabocas, etc, etc, su satanizante de manos, sanitizante de manos, recuerden que cuidándose ustedes, van a poder cuidar a los demás, para que esto, pues ya, se normalice, pueda haber más cosas abiertas, y recuerden, reír chavos, no les cuesta nada, todo es gratis, suscríbanse, bye, 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 ¡Gracias!